... Bienvenidos y bienvenidas una vez más a ECO. El cambio climático tiene un mayor impacto en aquellos sectores de la población... ...que tienen menos recursos para hacer frente a los desastres naturales que genera... ...como sequías, inundaciones, huracanes. Las mujeres sufren un impacto mayor de estos desastres en situaciones de pobreza... ...y la mayor parte de la población pobre en el mundo son mujeres. Y es que como nos enfrentamos al cambio o al calentamiento global... ...depende de factores sociales, también del género. Por eso, aunque nos afecte a todos, sus estragos sociales y medioambientales... ...se cebarán especialmente contra unos grupos muy concretos... ...y de una manera muy decisiva en las mujeres. Quizás el hecho de estos impactos negativos asimétricos... ...que se reparten de manera tan desigual entre grupos sociales... ...explique el por qué se está tardando tanto en adaptar o en adoptar medidas... ...a escala global contra el cambio climático. Pero antes de empezar con este programa, querríamos expresar nuestro agradecimiento... ...a nuestras compañeras de Veo Energía TV... ...que han colaborado con nosotros en la elaboración de este programa. Y como siempre, lo que hemos hecho es invitar a cuatro expertas... ...en este caso, que nos van a permitir ir debatiendo de todos los temas... ...que hemos preparado en este programa. Paso inmediatamente a presentar a nuestros invitados, a nuestras invitadas de hoy. En primer lugar, tenemos a Begoña María Tomé, responsable de cambio climático... ...en ISTAS y patrona de la Fundación Renovables. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. También tenemos en segundo lugar a Laura Ojea, redactora jefe del periódico de la Energía. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También tenemos con nosotros a Paz Serra. Trabaja en el Grupo Verde, en el Parlamento Europeo... ...y pertenece al Grupo Político EQUO. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y por último, tenemos a Mara Asunción, responsable de Clima y Energía de WWF España. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues si queréis, vamos a empezar tomando este, bueno, pues un punto, una introducción... ...que nos queréis dar, un pequeño minuto de introducción acerca de este tema... ...o de estos dos temas que se interseccionan, mujer, género y cambio climático... ...que no muchas veces está presente en los medios o que esa intersección muchas veces se difumina. Si quieres, empezamos contigo, Begoña. Una primera aproximación al tema que vamos a tratar. Bueno, pues lo que habría que pensar es por qué las mujeres estamos más afectadas por el cambio climático, ¿no? Si es por una cuestión biológica o, como se ve al final y trataremos profundamente, que la mayor parte de las veces... ...la componente social y económica es importantísima, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos oportunidad vamos a ir viendo cómo hay algunos efectos que claramente afectan a las mujeres... ...y, bueno, pues cómo tendrían que ser unas políticas para transitar a sociedades bajas en carbono y resilientes al clima... ...que tengan muy en cuenta, pues, esta perspectiva de género, ¿no? Porque de otra manera, pues, no van a ser sociedades justas ni van a ser sociedades sostenibles. Paz, una primera aproximación de esta intersección, a veces un poco nublada de los medios. Sí, mira, para mí la cuestión del cambio climático es más que nada una cuestión de justicia. Hay un concepto de justicia climática entre países del norte y países del sur y hay un problema de justicia social. Y dentro de esa justicia social para mí entra el problema del género y la igualdad. Y sobre todo eso, el hecho de que hay una parte de nuestras sociedades que está negada completamente... ...que es la contribución que hacemos las mujeres a la sociedad y que en la que estaría la clave... ...de la lucha contra el cambio climático y si una economía fuera más feminista, pues, entonces, sería menos contaminante... ...y podríamos luchar mejor contra el cambio climático. Muchas gracias, Paz. Mar, una economía más feminista sería menos contaminante, nos comentaba Paz. ¿De acuerdo? ¿Una primera aproximación en torno a lo que estamos comentando? Sí, de hecho, las mujeres, sobre todo en comunidades de países en riesgo de desarrollo, son las más vulnerables al cambio climático. Y además es curioso porque el cambio climático afecta de manera diferencial a las mujeres, también los hombres son vulnerables... ...pero ellas lo perciben más, lo perciben más porque los impactos les afectan de una manera más directa... ...ya que son las encargadas, pues, muchas veces de ir a por el agua, de hacer la comida, etcétera... ...y los impactos les afectan directamente, pero esa es una parte que sería la de cómo son afectadas... ...pero es que además las mujeres son muy importantes para las soluciones, son muy importantes para la adaptación... ...y está comprobado que cuando a las mujeres se les dan recursos, los utilizan de una manera mucho más eficaz que los hombres... ...el tema, por ejemplo, de los microcréditos, etcétera. Entonces es muy importante que para combatir el cambio climático, primero, que por temas de justicia social... ...como han dicho mis compañeras, pues, que se considere de una manera diferencial cómo está afectando a las mujeres... ...y sobre todo que se les provean recursos para poder adaptarse y porque además de esa manera va a ser mucho más eficaz... ...la ayuda que se pueda dar para que la adaptación sea como tiene que ser. Muchas gracias. Laura, una introducción al tema. Claro. Bueno, yo soy más periodista especializada en temas energéticos y evidentemente la energía es una de las principales causas... ...de este calentamiento global. De hecho, es un sector que es el principal contaminante. ...pero este sector no afecta de la misma manera a los países ricos y en los países pobres. De hecho, uno de los grandes problemas que hay en estos países pobres es la falta de acceso a los recursos energéticos. De hecho, en África, por ejemplo, el último dato que tenemos es que hay 1.200 millones de personas... ...que no tienen acceso a la electricidad y lo que utilizan como recurso energético suelen ser combustibles muy contaminantes. En el caso del carbón o en el caso de la leña, en los países mucho más pobres. Entonces, hay que también enfocarlo desde el punto de vista de qué soluciones se puede dar a esas poblaciones pobres... ...que todavía no tienen ese acceso a recursos más limpios o más renovables. Y sobre todo, pues esa ayuda que, como decía Mar, se puede ofrecer a las comunidades donde las mujeres tienen un papel tan importante. Más importante, claro. Yo creo que ya tenemos elementos encima de la mesa para empezar a debatir. Yo quería preguntaros, porque muchas de vosotras habéis dejado encima de la mesa o ha insinuado que el cambio climático... ...los efectos, en la introducción lo decíamos, afectan más o tienen un mayor impacto en las mujeres. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales las mujeres se ven más afectadas por estos impactos? ¿Cómo podemos explicar ese impacto diferenciado o impacto explicado por el género? ¿Cómo podemos entrar en ese debate? Os dejo la palabra. Cualquiera de vosotras podéis empezar. Paz, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las catástrofes climáticas, se ha demostrado que una mujer tiene... ...no sé si son 14 veces más posibilidades de morir en caso de catástrofe. ¿Por qué? Porque las mujeres son las responsables de los cuidados. Esas mujeres no se van a ir de su casa si tienen a un anciano, si tienen a unos niños... ...si no es en el último momento en el que ya no se pueden quedar. Entonces, lo estamos viendo ahora con las migraciones. Ahora hay muchas migrantes climáticas que ya son mujeres. Son las últimas en salir de las poblaciones. Y salen cuando ya no queda otra opción. Porque los migrantes económicos sí que son hombres en edad de trabajar... ...que se van con oportunidades. Pero las mujeres no. Las mujeres están más arraigadas en las sociedades. Tienen un papel mucho más importante de cara al cuidado, sobre todo de sus mayores y de los pequeños. Y en el momento que salen, en el momento que ya deciden abandonar, es cuando ya es el último recurso. Y es cuando ya son completamente vulnerables y no solo eso, sino que además, que he tomado el ejemplo de las mujeres migrantes... ...pues esas mujeres están mucho más expuestas a problemas como la trata, a problemas como la violencia sexual... O sea, que es un poco una dimensión que está visible en todas las problemáticas sociales, en cualquier tema que tú quieras tomar, cooperación al desarrollo, migraciones... ...pero que en el cambio climático también afecta. Tomando ese ejemplo y dejo a mis compañeras que tomen otras muchas cosas. Hablaba, Paz, de algunos desastres climáticos. Me gustaría recordar, en 2003, en Europa, hubo una gran ola de calor. La mayor parte de las personas que murieron fueron mujeres. Quiero decir, porque a veces nos centramos en los cambios climáticos, donde mayor efecto tiene, que son en los países en desarrollo, pero aquí también. Y eso es importante, ¿no? Un poco la línea que decía antes, es verdad que hay causas biológicas que nos hacen... Bueno, pues por ejemplo, cuando estamos en estado embarazadas, pues somos más vulnerables, ¿no? Y para desplazamientos climáticos o para soportar un desastre natural, pues todo el mundo imagina que las condiciones físicas no son las mejores, ¿no? Pero yo creo que es importante señalar que incluso, por ejemplo, en cuestiones de catástrofes naturales, que las más claras y documentadas son los ciclones, las tormentas tropicales, las inundaciones, que se acerban además los problemas de contaminación de aguas subterráneas, ¿no? O en las zonas costeras, donde hay una actividad productiva importante, asentamientos humanos, el tema de la sequía. O sea, todo está, bueno, afecta, pues bueno, porque la mujer, antes de la catástrofe, ya tiene, hay una situación discriminatoria de desigualdad de la mujer. Y el cambio climático lo que hace es exacerbarlo. Cuando decimos situación discriminatoria, pues estamos hablando de que, en general, las mujeres, sobre todo los países empobrecidos, pues tienen un estado nutricional más bajo, tienen un nivel educativo peor, tienen menor acceso a los recursos y al control de la tierra, en fin, tienen otras dificultades para moverse, ¿no? Pues cuando, porque precisamente se encargan de los cuidados, como decían, que se quedan confinadas en las casas, ¿pero por qué? Pues bueno, porque se les ha atribuido de las sociedades patriarcales, porque al final se les ha asignado unos roles y unas tareas de cuidado de los hijos, de la alimentación, del cuidado del hogar, del ganado. Entonces, están siempre mucho más localizadas y mientras que los hombres están trabajando fuera, pues en esos países, cuando te sobrevienes a catástrofe, no tienen una capacidad de manejo. Culturalmente, también hay que decir que hay muchas pautas que son machistas o discriminatorias, ¿no? Pues por el tema de la vestimenta, a veces les impide el acceso, el tema de moverse, ¿no? Con seguridad, incluso a veces tienen órdenes explícitas de no poderse mover hasta que sean atendidas o, ¿no? Que no abandonar los hogares. Muchas veces ellas no saben nadar, no tienen capacidades para afrontar las catástrofes naturales porque por pautas de decoro, ¿no? O de pudor, pues no las enseña a nadar. Es decir, que sabemos que hay una carga de factores culturales, económicos y sociales, ¿no? Por el peso de las funciones que hacen, etcétera, que perjudican antes de la catástrofe. Pero es que después también se ha documentado que incluso en esas peores circunstancias, bueno, muchas veces la atención sanitaria, los rescates y, bueno, y en general la atención también social y psicológica es menor o es prioritaria a los hombres. Entonces, eso lo que hace también es que nos perjudica a la hora de sobrellevar luego los efectos que son a corto plazo, pero también a largo plazo, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Hay un dato más, Bangladesh, 1991, los ciclones mataron a 140.000 personas, 90% eran mujeres, ¿no? Lo cual refuerza lo que estábamos diciendo. Sí, efectivamente, lo que han dicho mis compañeras es cierto. El cambio climático lo que hace es que exacerba los problemas que ya las mujeres, sobre todo en estos países, ya tienen. Y además lo hace de una manera muy directa porque, por un ejemplo, el que ponía antes del tema del agua, las mujeres son las encargadas de ir a buscar el agua. Con el cambio climático se están incrementando las sequías. Cada vez tienen que andar distancias mayores para ir a buscar el agua. Esto hace que tengan menos tiempo, menos tiempo para la educación. Además se les asigna que ese es el rol. Entonces, esto se va perpetuando porque al estar menos educadas tampoco pueden optar a trabajos, a trabajos remunerados, que les haría, a lo mejor, salir un poco de ese círculo que no les permite, por ejemplo, tener acceso a mayor información. Los hombres también está documentado que tienen mayor acceso a información simplemente, por ejemplo, sobre las previsiones de catástrofes. Las mujeres son las últimas que se enteran. Y luego, incrementado con esto de que, como somos las que cuidamos, pues también las últimas que abandonamos el barco, como si dijéramos. Entonces, esa parte hay que tratarla y hay que tratarla de manera diferenciada. Y luego también es muy, muy importante que cuando se tratan las soluciones se cuente con las mujeres. Y normalmente las decisiones las toman los hombres. Y sin embargo, las que lo sufren son las mujeres. Entonces, esto es algo que se tiene que romper. Además, en estos países es cierto que todavía son minoría las mujeres que, bueno, pues están capacitadas por este tema que he dicho de la educación. Pero lo que sí, sí que hay mujeres muy capacitadas y serían ellas las que se tenían que, que les tienen que escuchar a la hora de tomar decisiones sobre cómo se gestionan los recursos, sobre el plan que se va a hacer sobre los temas de la energía, como bien señalaba Laura, para que así realmente, además, lo que hagamos sea muchísimo más eficaz. Porque está documentado que la ayuda que va a las mujeres, del tipo que sea, sea de microcréditos o inversiones, no vamos a llamar la ayuda, sino son inversiones, las mujeres las administran de una forma mucho más coherente. Y porque además piensan no solamente en el presente y no solamente en ellas mismas, sino que piensan en las generaciones futuras, porque están mucho más ligados a los hijos. Al hilo de lo que dice Mar, es verdad que la toma de decisiones en esos países generalmente no se incluye a las mujeres, pero se puede extender al resto de los países, ¿no? Quiero decir que la predominancia de los hombres, básicamente en todos los sectores y sobre todo en los círculos de poder, es abrumadora y especialmente llama la atención en el sector de medio ambiente. Sí que se ve muchísima más acción por parte de la mujer que casualidad, pero no en el sector energético en el que, en fin, la mujer vía por su ausencia y es una de las cosas que llama siempre la atención, pero no solo en estos países, sino en cualquier ámbito internacional e incluso podemos centrarnos en nuestro país, ¿no? Eso sí que es verdad que tiene una implicación y es que somos, en cierto modo, las grandes olvidadas. Y no solo en estos países pobres donde las mujeres no tienen acceso a la tecnología porque no llegan a tener tiempo suficiente como para tener capacidad de asistir a una escuela o culturalmente, incluso, igual no podrían ir, ¿no? Pero en este caso, y seguro que Mar nos lo puede contar mejor, en las negociaciones internacionales de cambio climático, apenas se aborda esta temática que estamos teniendo hoy aquí, cuesta incluso encontrar información sobre las consecuencias del cambio climático en la mujer. y cuando hablamos de catástrofes es verdad que los datos son apabullantes, pero el cambio climático no solo son catástrofes naturales, es también la falta de agua y el exceso de ir a por ella, que la mujer en el 95, por no decir el 99% de las ocasiones, es la que es la encargada de ir a por ella. O en el caso de buscar leña en los bosques, que cada vez con la deforestación a causa, precisamente, de unas mayores sequías y mayor desertización, pues cuesta más encontrar eso, ¿no? Y no es una catástrofe natural, es una consecuencia de la pérdida de biodiversidad y la pérdida de medio ambiente, ¿no?, que hay en la mayoría de los países, porque lo estamos sufriendo todos. Pero sí que es verdad que es una llamada de atención y que se debería poner la guinda en estar más presentes no solo las mujeres en los círculos de poder o en las tomas de decisiones, sino también como protagonistas de temática, ¿no?, del papel que tenemos en la sociedad. De hecho, de lo que estamos hablando, de lo que nos estáis contando y del protagonismo que tiene la mujer, la gestión de los recursos naturales, como puede decir, por ejemplo, ir a por el agua, una cosa tan básica y tan sencilla, hemos preparado un vídeo, un vídeo que creo que es muy, muy bonito, acerca del Calibán y la bruja. Vamos a verlo porque creo que explica muchas de las cosas que hemos tratado en este bloque, pero de una manera muy especial. Vamos a verlo y enseguida volvemos. Érase una vez un hermoso bosque de robles, hallas y abetos. Los vecinos iban al bosque a buscar leña, combustible y alimento. Aunque todo el mundo sacaba partido al bosque, eran las mujeres quienes mejor sabían cuidarlo, pues los hombres se dedicaban, sobre todo a la agricultura, en las tierras llanas. De hecho, algunas mujeres se convirtieron en expertas en la vegetación del bosque y llegaron a conocer tan bien sus plantas medicinales que los vecinos recurrían a ellas para curarse cuando estaban enfermos. Muchos lugareños estaban agradecidos a estas mujeres que conocían bien el bosque y sus secretos, pero a otros les inquietaba vivamente que unas mujeres pudieran ganarse la vida independientemente sin necesidad de padres o maridos oficiales y esperaban su oportunidad para meter a estas rebeldes en vereda. Había un grupo de magnates que codiciaba el bosque para hacer negocio, pero se dieron de bruces con las mujeres del bosque. Entonces, los prejuicios misóginos se aliaron con los intereses económicos para apoderarse del bosque. Se propagó el rumor de que las mujeres eran unas malvadas brujas de pésimas costumbres que intentaban corromper a las jóvenes. Las brujas fueron apresadas, sometidas a terribles tormentos y quemadas. Apagadas las hogueras, se restableció la autoridad patriarcal, se taló el bosque y donde había habido robles, hallas y abetos, se afianzaron grandes fincas privadas. Y quien crea que esto es una fábula triste, que lea la investigación histórica de Silvia Federici sobre la quema de brujas en la Europa del siglo XVII. Se titula Calibán y la bruja y su moraleja es que la lucha continúa. Bueno, muy bonito, donde nos dicen, es curioso que los intereses económicos y los prejuicios misóginos estén casi siempre tan ligados. En cualquier caso, quería preguntaros, hemos estado hablando de la situación, de cuáles son los impactos y los canales por los cuales se puede, bueno, tiene un impacto asimétrico, tiene un impacto de género el cambio climático. Me gustaría saber actualmente, ¿cuáles son las zonas que se están viendo más afectadas por ese cambio climático del cual estamos hablando? ¿Cuáles son las regiones del mundo que más se están viendo afectadas? Sí, si quieres empiezo yo. Pues mira, de hecho, están siendo afectadas las zonas que menos responsables son del problema y las que ya están sufriendo de una manera más acuciada los impactos. Son, por ejemplo, los pequeños estados isleños del Pacífico, donde además ya no solamente es un tema de cómo se pueden adaptar, es que a lo mejor ni siquiera se pueden adaptar y tienen que emigrar. Ya están pidiendo asilo a otros países a ver si les pueden recoger porque es que se pueden quedar sin país. O sea, imaginaros los refugiados... ¿Claro? ¿Combrando otras islas para poder llevar a su gente a la otra isla? Sí, sí, es un impacto enorme. Se están viendo muy afectados, por ejemplo, en África, que están sufriendo hambrunas, porque, claro, las sequías prolongadas, ahí ellos no tienen esa cobertura social que podemos tener, por ejemplo, nosotros, de que, bueno, aquí puede haber una sequía, pero la gente no se muere de hambre, ¿no? Pero es que en muchos sitios de África eso lo que hace es que pone en riesgo la seguridad alimentaria. O sea, tenemos unos riesgos muy importantes y además que incrementan la injusticia, por lo que decía al principio, porque los están sufriendo los menos responsables del problema y de las emisiones que lo causan. Bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué papel tienen los países ricos en la generación de estos problemas? Somos los principales responsables porque somos los principales responsables de la contaminación y, desde luego, desde la revolución industrial hasta ahora, que es cuando se acelera el cambio climático, quienes hemos estado produciendo gases de efecto invernadero y quienes hemos estado explotando los recursos del sur como si fueran para nuestro disfrute único y exclusivo, hemos sido los países del norte. Entonces, desde luego, hay un desequilibrio total, estoy muy de acuerdo con el planteamiento. Países empobrecidos, nos decías antes. Sí, no. Bueno, yo creo que es claro la relación, ya lo dijo Juan Amiclain, que entre el capitalismo y el cambio climático. Entonces, vivimos en economías capitalistas donde la producción no atiende a las necesidades de las poblaciones, sino a la máxima de los beneficios, donde claramente hay unos países ricos que están empobreciendo al resto porque su crecimiento económico se basa en importar recursos naturales y exportar residuos, porque su crecimiento se basa en la explotación de trabajadores, de gente de fuera y muy particularmente en el papel invisible que tiene la mujer. Por eso el ecofeminismo está llamado un poco a visibilizar tanto el trabajo de la mujer como el trabajo y los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza. Has introducido un término, tenemos la obligación de explicarlo en ecofeminismo. Explícanos un poco el enfoque para aquellos que no lo conocen o que quieren conocer un poquito más. Seguro que lo pueden hacer mejor mis compañeras, pero desde luego el ecofeminismo en el que me siento más reflejada sería este, en el que se ven que el análisis social que se hace y del sistema económico está castigando fuertemente a la base física de ese sistema económico. Hemos olvidado los límites que tiene nuestro planeta y que están ahí y que parece que los hemos olvidado que el crecimiento económico es incesante y infinito y al mismo tiempo el papel invisible que está haciendo la mujer que es un trabajo mucho más informal, que es un trabajo mucho más precario, mucho más invisible pero que es básico para sostener la vida que es el trabajo que hace en el cuidado del hogar, el reproductivo, el cuidado con los hijos. Entonces yo creo que esas dos demandas casan bastante bien y lo está demandando en los últimos dos años con mucha fuerza y con mucha credibilidad y con propuestas políticas muy serias, también en el entorno de las negociaciones internacionales los movimientos ecofeministas y los movimientos de mujeres. Independientemente de todo, yo creo que también hay que hablar de cómo las mujeres nuevamente están dando una lección, sobre todo en los países, bueno, supongo que nosotras también pondremos nuestro granito de arena, pero donde realmente se están sufriendo las consecuencias del cambio climático hay pruebas de que son ellas y no ellos nuevamente los que están buscando alternativas y buscando soluciones que están salvando de nuevo la comunidad. O sea, es cierto que muchas veces cuando desde los sectores medioambientales se habla de cambio climático a la gente les llega siempre mensajes muy catastrofistas y te cansas de escuchar una y otra vez que esto se acaba y que contaminamos y que quema los humos y tal, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que dar esas pequeñas luces de esperanza de cosas que se están haciendo y que además lo están haciendo mujeres sin cultura, mujeres sin acceso a tecnología con muy pocas posibilidades de salir adelante y lo están haciendo comunidades indígenas que se están adaptando a ese cambio climático pues a lo mejor precisamente como se retrasa la llegada de lluvias lo que hacen es retrasar la época de siembra o precisamente como ya no se pueden cultivar los mismos alimentos y supongo que mar en esto no lo puedes contar un poquito mejor pero realmente lo que hacen es utilizar otro tipo de semillas que puedan adaptarse mejor a ese cambio y a esa climatología a lo mejor o más lluviosa en algunas zonas o más seca y ahí están las mujeres de nuevo haciendo una demostración de que somos capaces de reinventarnos y no sé si era eso ecofeminismo porque para hablar de ecofeminismo yo creo que se necesitaría otro programa pero algo de eso seguro que es Sí y yo creo que además es que las mujeres como estamos más apegadas a la tierra vemos antes los impactos de hecho yo recuerdo hace años que hubo un movimiento muy importante y que además consiguió su objetivo que eran mujeres querían poner ahí me parece que era una explotación petrolífera en la India entonces durante mucho tiempo lo que hicieron fue abrazarse a los árboles llegaron querían excavar claro no es que como no se soltaban de los árboles al final tuvieron que ceder e irse porque se juntaron las mujeres de todas las comunidades para evitar que eso se produjese entonces sí que hay me parece muy interesante la aproximación que decía Laura de visualizar la esperanza y también la esperanza yo quería poner de manifiesto que en el acuerdo de París por primera vez el tema la perspectiva de género está incluida luego cómo se trate y tal pero por lo menos se consiguió meter y citar ya es un paso puede ser un paso insuficiente pero ya por lo menos desacuerdos cambio climático bueno cientos de países donde acordaron entre otras cosas un calendario de reducción de emisiones etcétera digo por situarnos por primera vez en ese tipo de paneles se ha incluido el género como nos comentabas contadnos un poquito cómo se están organizando los colectivos qué respuesta están dando desde los colectivos de mujeres en estos países en estas situaciones qué respuesta se está dando desde ese frente yo antes de nada quería o sea estoy muy de acuerdo con vuestra visión de tener también que aportar soluciones y hablar de las soluciones que en muchos casos vienen de la mano de mujeres y solo un dato ahora que hablas de París París es un acuerdo muy bonito que ojalá consigamos llevar a cabo de verdad pero a día de hoy cuando miras a los fondos puestos a disposición para mitigar el cambio climático solo el 1% de esos fondos están orientados a actividades en las que participan mujeres mayoritariamente y esas actividades son actividades tan importantes como la agricultura o sea en África subsahariana las mujeres son responsables del 80% de la producción de alimentos desde la agricultura hasta la cocina de esos alimentos ¿cómo podemos decir que estamos luchando contra el cambio climático cuando no estamos apoyando aquellos sectores que de verdad están apoyando la vida? porque para mí la lucha contra el cambio climático es una lucha por sostener la vida por sostener la biodiversidad porque no se agoten las semillas porque no porque no se agoten los saberes decías tú antes ahora son mujeres que no tienen cultura claro o sea no tienen una educación formal pero muchas veces estamos dejando atrás también en España saberes culturales que estaban mucho más apegados a la tierra a los ritmos que de verdad habría que recuperar la capacidad de reinventarse es maravillosa no, sí por eso por eso pero precisamente esa capacidad de reinventarse que yo creo que es ancestral y que viene de la observación de estar atento a lo que está pasando en tu entorno y estar pensando no solo en lo que va a pasar ahora sino como tú decías antes también Mar pensar en lo que va a pasar más adelante en los hijos y las mujeres se están organizando es preciosa la forma en la que se están organizando el año pasado cuando fue el asesinato de Berta Cáceres Berta Cáceres activista explícanos activista hondureña por medioambiental medioambiental y asesinada precisamente por eso asesinada precisamente por eso por los intereses de las grandes empresas fue asesinada en Honduras sí creo que sí y cuando sucedió esto hubo un acto aquí en Madrid de recuerdo a Berta Cáceres y se escucharon una cantidad de voces indígenas que fueron las primeras en enterarse de la muerte de Berta Cáceres que fueron las primeras en organizar una respuesta a esa muerte y nos decían es que las mujeres tenemos raíces y las raíces aunque no se vea se tocan entonces es un movimiento que precisamente porque estamos observando lo mismo desde diferentes puntos del planeta podemos responder de manera unida a ese problema muchas veces de hecho la forma que tienen de relacionarse estos ciertos grupos o colectivos indígenas en diferentes partes del mundo que son saberes ancestrales también son saberes de futuro saberes de cómo hacia dónde tenemos que ir cómo nos tenemos que relacionar con la naturaleza entre otras cosas para dar respuesta al problema del cambio climático Begoña si no quería un poco aportar que cuando dice mar que por primera vez tenemos en un acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático un reconocimiento en el preámbulo y en algunos artículos sobre la necesidad de perspectiva de género pues parece que es poco importante pero es que lo es mucho porque la convención marco de naciones unidas de cambio climático que fue uno de los resultados de la cumbre de 1992 de la cumbre de la tierra estamos hablando de hace muchos años entonces es importante poner en reconocimiento esto bueno pues parió por así decirlo una serie de convenciones la de diversidad biológica si reconoce el papel de la mujer o la perspectiva de género pero la de cambio climático no y cuando eso se elaboró y se pactó y se acordó el protocolo de Kioto tampoco en el texto del protocolo de Kioto hay un enfoque social de género entonces en el acuerdo de París muchas organizaciones de derechos humanos de derechos de los trabajadores de las mujeres de indígenas han trabajado de manera muy fuerte para que un tratado que sí que es un tratado medioambiental incorpore en cuestiones de sostenibilidad el enfoque social de género también y de otros grupos de vulnerables y esto tiene mucho valor porque si no avanzamos y lo decía antes Laura si solo avanzamos en el pilar de la sostenibilidad pero olvidamos el económico o el social es que la transición no va a ser una transición justa como piden las organizaciones sindicales equitativa generacionalmente entre los países desarrollados y en desarrollo como decía también mi compañera y además una perspectiva de género y es que en ese sentido ella hablaba del sector de la energía las mujeres claro que están en todas las luchas somos protagonistas son protagonistas en los movimientos feministas de barrio en el mundo rural en el mundo urbano estamos ahí lo que pasa que todavía está muy circunscrito su papel en la esfera de lo privado y tenemos que estar más en el espacio público es verdad que ha habido grandes progresos en la representación política pero todavía queda muchísimo para estar en los comités de gestión de las grandes empresas en las asociaciones patronales de un montón de sectores y además una de las cuestiones que por ejemplo les preocupa a los sindicatos es que si vamos o sea hay que mandar un mensaje positivo hay una parte que sí y es nosotros por lo menos decimos cuando queremos transitar a una sociedad baja en carbono es como un camino de sacrificios no es que es verdad que hay una parte muy positiva luchar contra el cambio climático y luchar contra la equidad de género tiene muchas cosas positivas los empleos verdes tienen que incorporar a la mujer o sea la mujer ahora mismo está en una situación de brecha salarial de trabajo precario y infrarrepresentada en sectores productivos solo está más en servicios pero en la construcción en la energía en la industria no está tanto entonces estos sectores se podrán enverdecer pero tienen que incorporar a la mujer y sus quehaceres y sus conocimientos tanto en los países periféricos y los países centrales ¿no? entonces no es vender la moto pero es que son los co-beneficios de la lucha contra el cambio climático es un a nivel internacional la gobernanza de este tipo de tratados ofrece una oportunidad muy interesante para reducir la brecha que hay ¿no? social a todos los niveles y también en cuestiones de género de hecho es que nos estáis comentando casi casi que el coste es mucho mayor de no hacerlo que de hacerlo ¿no? Sí, sí totalmente y además apuntando lo que lo que decía Begoña es que por ejemplo el modelo energético o sea estamos convencidos porque además tiene que ser así de que se necesita esa transición desde los combustibles fósiles a las energías renovables y a la eficiencia y además hacia un modelo más descentralizado la energía normalmente ha estado en manos de muy poca gente normalmente hombres que eran los que tomaban las decisiones y ahora el modelo al que se tiene que tender es un modelo descentralizado donde produzcamos la propia energía en nuestras casas donde la gestionemos y ahí las mujeres obviamente tenemos un papel fundamental entonces quizás yo creo y se me está ocurriendo ahora pero que ese miedo de perder el oligopolio también que es de una sociedad patriarcal es porque claro cuando tú descentralizas pierdes ese control que normalmente lo tenían los hombres y entonces hay las mujeres por supuesto que tenemos un papel muy importante y desde tanto desde los países donde estamos pues desde en España los países desarrollados o los países empobrecidos que me ha gustado mucho que introdujese Begoña el concepto porque no es que sean países subdesarrollados o países en desarrollo que bueno están en desarrollo pero son empobrecidos porque su pobreza o el grado de pobreza que tienen depende de que nosotros los hemos explotado entonces también les hemos empobrecido claro les hemos explotado y por eso están empobrecidos entonces el nuevo modelo y el cambio de paradigma porque realmente para combatir el cambio climático no bastan con unos parches es que tenemos que cambiar el modelo social tenemos que cambiar el modelo económico y por supuesto esto tiene unas repercusiones también en la ecología en la economía y en la sociedad y hacia ese modelo o se hace con las mujeres o si no va a ser muy difícil que realmente se pueda conseguir Laura un cambio de paradigma cambio energético bueno es que cuando hablamos de este cambio de sistema y que el cambio climático como decía Naomi Klein va asociado a un a un sistema económico al capitalismo resulta complicado pensar que tenemos que poner todo patas arriba yo desde mi humilde opinión creo que hay cositas que se están haciendo que no son suficientes y es verdad que se deberían apoyar más sectores donde la mano de obra intensiva de la mujer está ahí como es el caso de la agricultura pero sí que es verdad que el acuerdo de París sí que ha marcado un antes y un después en los foros internacionales sí que se escucha hablar de que la sostenibilidad y el medio ambiente importan y en un sistema capitalista donde al final lo que importa es el dinero cuando escuchas es que los inversores o que el capital va a valorar si esa empresa tiene medidas de sostenibilidad o medidas medioambientales en las que está incorporada la mujer que nos meten ahí en responsabilidad social corporativa aparte del tema medioambiental está un capítulo para la mujer como si fuéramos una cosa más dentro de de las cosas socialmente corporativas cuando somos la mitad del planeta bueno pues dices bueno pues si el dinero va a mirar eso en una empresa si va a invertir en esos aspectos bueno pues algo algo habríamos conseguido no quiero tampoco ser triunfalista pero quiero decir hay que seguir luchando pero también hay que ver qué pasos están dando y ha sido todo a partir del acuerdo de París o sea hay cosas que no se han conseguido y que a lo mejor se tenían que hacer o ambicionar más pero sí que es verdad que ha cambiado un poquito el chip y si seguimos empujando y si seguimos protestando y hablando sobre el tema yo creo que se irá a más pero por lo menos se está empezando a andar yo no sé si lo veis así Sí, sí, desde luego o sea se está empezando se está empezando a andar diría que llevamos un largo recorrido en el que primero habíamos dado unos pasitos pequeños y ahora parece que están empezando a verse de verdad los pasos que se estaban dando pero no sólo económicamente sino políticamente yo creo que ahora mismo aquí en España ya hay otros modelos de política ya podemos hablar de una feminización de la política que va más allá de tener mujeres representantes a pensar también en las mujeres a la hora de hacer política pensar con las mujeres qué modelo de ciudad quieren si el transporte público está pensado para ir y venir de trabajar o si también está pensado para dejar al niño en el colegio y volver al supermercado y luego pasar por casa de tus padres que tienes que ir a ver si están bien o están mal y luego poder volver a tu casa que son sectores que son sectores que tradicionalmente son cosas que tradicionalmente están asignadas a la mujer y que a día de hoy siguen mayoritariamente asignadas a la mujer y no sólo eso hablamos de soluciones y también me gustaría hemos centrado mucha parte del debate en los países empobrecidos porque es verdad que son los lugares del mundo donde más se está sufriendo el cambio climático pero teniendo en cuenta que somos los países ricos los que somos los mayores responsables de ese cambio climático yo creo que también tenemos que mirarnos a nosotros en qué modelo económico queremos construir cómo queremos que sea el sector energético queremos que sea más abierto más participativo transparente democrático cómo queremos que sea la alimentación de dónde viene la comida que comemos esa comida que comemos sería reconocible para nuestros abuelos o sea yo me acuerdo la primera vez que estuve en Bruselas había naranjas peladas envasadas y decía qué absurdo esto en España lo pones si no lo compra nadie ahora ya en los supermercados en España naranjas peladas y envasadas y en esos momentos es en los que de verdad pensar en el impacto que tú tienes cuando decides que en vez de pelar la naranja es mucho más cómodo si ya la tienes pelada en esos momentos en esas pequeñas renuncias que son pequeños gestos yo creo que el impacto agregado que podríamos tener es muy grande de hecho habéis entrado prácticamente de manera natural hacia el bloque de las alternativas hacia el bloque de bueno pues de esos cambios en las políticas de cambio climático que deberían tener para incorporar este enfoque de género vamos a ser más precisos vamos a acabar el programa con ese toque de esperanza y ver por qué medidas concretas se podían luchar o se podían reivindicar o se están reivindicando desde los colectivos en estos momentos y que pues tendrían un efecto sobre el cambio climático en esa intersección con el género ¿qué medidas concretas podemos poner encima de la mesa? Bueno pues una muy clara que además ya está pero que habría que incrementarlo los microcréditos los microcréditos que están dando las entidades financieras los dan con un criterio prioritario a las mujeres en muchas de ellas no por temas de justicia sociales y tal sino porque han visto que es que el riesgo de recuperar la inversión es mucho menos si se lo dan a las mujeres que si se lo dan a los hombres y lo que hacen las mujeres con ese dinero es como mucho más productivo que cuando se lo daban a los hombres entonces ahí tenemos un dato clarísimo el tema que comentaba de la descentralización de la energía que es algo no solamente afecta a las mujeres pero que por ahí y al famoso autoconsumo que desgraciadamente en España todavía tenemos un problema grandísimo porque teniendo más sol que muchos países no se consigue desarrollar porque el gobierno está defendiendo los intereses de este oligopolio energético que comentaba antes en vez de los intereses de la mayoría tenemos sol pero un mal gobierno yo dejo ya por aquí porque seguro que mis compañeras pueden podemos hablar de países medidas diferentes dependiendo de los países y de las circunstancias pero cuando hablábamos del tema de la cocina desde luego las cocinas solares por ejemplo o la energía las placas fotovoltaicas en las zonas rurales están siendo revolucionarias es decir claro estás eliminando que además esto es lo positivo uno puede ser pesimista o no de lo que va a ocurrir pero es que donde pongo más fuerza a lo mejor no es tanto al peso que puede tener el tratado de París que uno puede pensar que es un pacto de mínimos o un punto de inicio pero al final donde nos va a ganar es las energías renovables son más baratas pues es que las van a poner las energías renovables van a evitar que se quemen los estiércol en los residuos agrícolas en casas no ventiladas que se están dejando la salud de los niños y de las familias bueno pues entonces es que es tan grande la potencialidad no solo en ahorro económico liberar el tiempo de la mujer en ir a por leña y por tanto que pueda formarse o participar de de su ocio o incluso de otras tareas reconocidas y remuneradas estamos haciendo que mueran menos niños o que haya menos enfermedades pulmonares claro si al final hay co-beneficios pues esto va a tener mucho más éxito y en países como los nuestros es lo mismo o sea por ejemplo la planificación o sea está claro que la perspectiva de género es crucial en temas tanto de mitigación como de adaptación las mujeres tomamos la decisión del 80% del consumo de las familias tanto pues decíamos que consumimos más energético o sea eficientemente energético que elegimos la compra de alimentos productos ecológicos que cogemos más el transporte público está estudiado que la planificación del transporte público de un urbanismo sostenible con una perspectiva de género es más sostenible porque tiene piensa precisamente en esos factores las mujeres cogemos menos el vehículo tenemos en las ciudades por ejemplo como las nuestras pues tenemos un movimiento muy diferente al de los hombres y eso hay que estudiarlo para tenerlo desde el transporte público los hombres cogen más el coche y tienen movimientos pendulares de trabajo casa porque además no han incorporado las tareas de cuidado las mujeres en cambio tenemos un movimiento más poliédrico porque vamos al trabajo pero también vamos a buscar a los niños les llevamos al médico hacemos la compra y cogemos más el transporte público entonces esto está muy estudiado y entonces vemos que al final las soluciones más sostenibles son soluciones que además acompañan esas tareas que recanan la mujer entonces yo creo que la esperanza al final uno puede ver la botella medio lleno medio vacía que es desde luego muy claro pero al final lo importante es que si las soluciones acompañan muchos co-beneficios pues van a ser más posibles más fáciles de tomar bueno como alternativas es que ya habéis tocado muchos puntos de los que yo podría aportar pero sí que es verdad que habría que diferenciar y creo que Begoña lo ha hecho muy bien entre las soluciones que se pueden adoptar en países como el nuestro o como dice Mar donde hay un oligopolio donde hay esa necesidad de hacer una una descentralización de la energía pero es que en los países empobrecidos es que directamente no hay red eléctrica la única opción y de hecho se está haciendo se está llevando a cabo y como bien decíais esas energías en concreto la fotovoltaica porque las otras son más complicadas pero sí es verdad que ya están a unos costes que sí que se permite ese acceso a tener una generación distribuida o sea quiero decir que poblaciones aisladas de la red eléctrica ya empiezan a poder tener generar su propia energía y eso hace que la mujer se libere porque ya no tiene que hacer el esfuerzo extra que supone directamente sacar agua de un pozo que ya tienen la electricidad necesaria para hacerlo un frigorífico a lo mejor o algún sistema de conservación de alimentos o simplemente tener un teléfono móvil para poder llamar en un momento dado entonces sí que hay esas opciones si es una comunidad que sepa buscarse esos microcréditos o esas inversiones para poder llevar esos paneles fotovoltaicos pues sí que hay una posibilidad de recuperar y aparte se deja de consumir combustibles contaminantes con lo cual en los países empobrecidos hay esa capacidad de poder en fin salir adelante de alguna manera aquí tenemos que seguir luchando para que el impuesto al sol deje de de entorpecer el desarrollo del autoconsumo en España muy bien pues poco a poco hemos ido consumiendo los minutos que teníamos disponibles para el programa es un tema evidentemente tan apasionante y que muchas veces no se toca que nos apetecería seguir comentando pero yo creo que haremos otro programa de de esta temática y os invitaríamos otra vez muchísimas gracias si queríamos daros un pequeño minuto final para poder concluir dejar encima de la mesa aquellos elementos que queráis resaltar y que se nos queden más en la retina a nosotros y a los espectadores Begoña empezamos contigo un minuto final un cierre un broche de oro no bueno el mensaje un poco de conclusión que ya ha salido es que bueno que la lucha contra el cambio climático nos está ofreciendo una oportunidad importante que por un lado tiene que tener muy en cuenta estos impactos diferenciados en las mujeres más graves pero por otro lado pues que tienes una herramienta vital muy potente de luchar contra la desigualdad de género con los problemas de equidad y por eso necesitamos una agenda feminista en las cuestiones de sostenibilidad que ponga en el centro de las decisiones pues el enfoque de derechos humanos y el enfoque de la mujer porque las mujeres somos protagonistas del cambio tenemos comportamientos más sostenibles somos ahora mismo la base de los cuidados y de la vida y queremos una representación igualitaria en los nuevos sectores de empleos verdes con empleos de calidad y mejores porque si no pues no será una sociedad sostenible ni justa ni equitativa Paz muchas gracias Begoña yo me quedo con que la lucha contra el cambio climático es una lucha cultural en la que realmente hay que introducir elementos de justicia social de justicia norte-sur y repensar el modelo de sociedad que queremos y si este modelo de sociedad capitalista en el que vivimos ha sido el que ha producido el cambio climático y todos sus achaques ahora tendremos que pensar un nuevo modelo de sociedad en el que vivir que como decía la política alemana Petra Kelly sería un modelo pensado con el corazón en el que de verdad tuviéramos en cuenta los cuidados de la gente que vive en esa sociedad yo creo que eso es lo más importante y ese elemento de cuidado ha estado tradicionalmente asignado a la mujer y creo que va siendo hora de que ese cuidado se comparta y se reparta entre toda la sociedad para que no tengamos que seguir diciendo que sí que vale pero que las mujeres seguimos siendo las más vulnerables muchas gracias Mar si pues yo quiero poner aquí una imagen que que me contaron hace muy poquito además que viene de los pueblos indígenas cuando les preguntaron cómo conseguir la paz entonces ellos lo que decían era imaginaos un círculo donde los niños están en el centro luego están las mujeres y luego están los hombres y los ancianos cuando planificamos algo tenemos que tener en cuenta que aquello que planifiquemos sea bueno para la infancia sobre todo sobre todo para la infancia porque además son las generaciones futuras sea bueno para las mujeres porque cuidan las mujeres son las que cuidan a los niños y porque además son las que de alguna manera arropan y saben crear esta comunidad los hombres tienen un papel importante también porque son también los que sustentan y los ancianos que también es otra de las cosas que se ha perdido porque tienen esa sabiduría esa sabiduría ancestral que nos pueden aportar conocimientos que quizás no están valorados ahora porque no son conocimientos tecnológicos pero que sobre todo en una y voy a decir un palabra pero en una sociedad resiliente que resiliente significa que tiene que ser suficientemente resistente para para vencer o para poder adaptarse al cambio climático son fundamentales este tipo de conocimientos Muchas gracias Mar Laura Bueno me habéis dejado la última ha sido todo todas esas conclusiones muy interesantes bueno pues quizás la única parte que me pueda quedar es nuestro papel como madres como transmisoras de la cultura y de la tradición y de lo que conocemos y lo que aprendemos cada día como personas como en la sociedad en la que vivimos tenemos una responsabilidad y tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos nuestros sobrinos en fin con la infancia que nos rodea de manera individual en vez de intentar en fin abarcar mucho pues ir a lo mejor a nuestro ámbito familiar que es donde podemos concienciar a los niños que además cada día están más concienciados y realmente bueno ellos como dice Mar son el futuro y quizás ahí estaría el germen de la solución muy bien pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros ha sido un placer escucharos y aprender juntos así que nada os esperamos en otro eco muchas gracias por haber venido y nosotros como siempre no queríamos no queríamos despedirnos sin recomendaros un acto en este caso el sábado 10 de junio este acto ocurrirá en Madrid una gran manifestación antinuclear convocada por el movimiento ibérico antinuclear ante la amenaza de que las centrales nucleares actualmente operativas en España puedan prorrogar su vida útil algo que afectaría también bueno pues a la seguridad y no solo a la seguridad sino que tiene un impacto sobre la generación de residuos esos que exportamos luego y que nos han comentado nuestras invitadas bien la marcha esta marcha antinuclear partirá a las 18 desde Atocha y finaliza el Legazpi en Madrid el 10 de junio lo recordamos así que nada más os convocamos y como siempre os convocamos a la manifestación y al próximo eco que será una semana después así que nada más muchas gracias y a difundir el programa y a difundir el programa y a difundir el programa